Hola que tal amigos de Productora 69 como están mi nombre es Jorge Carvajal y estoy muy contento de estar con ustedes en esta nochecita de viernes rica que nos tardamos un poquito en entrar porque que creen que andábamos consiguiendo el pastel de Roque pero de ningún lado nos lo querían traer y bueno una de vueltas pero ya estamos listos ya lo tenemos aquí una chiquitito pero bueno de algo a nada ahorita terminando le hacemos su pastelito que le sople a la vela Roque Carvajal y bueno ya se quede muy que por cierto aquí está miren no sé si lo alcanzan a ver aquí Roque ven mi amor ni se alcanza a ver esto del sillón que tal como están oiga muchas gracias por conectarse por estar aquí de madre ardiendo que verán que la vamos a pasar muy muy rico ahorita vemos de qué de qué platicamos de qué hablamos por lo pronto vayan diciéndonos ustedes vayan diciéndonos ustedes de qué quieren que hablemos ahí anda todavía la productora y Roque conmigo tiene ocho años entonces no 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 fue él y de alguna vez les conté pero bueno les cuento rápido lo que pasa es que hace cuenta que cuando yo estaba viviendo en Miami pues yo desde allá quería un perrito tenía ganas de un perrito pero no quería comprarlo este y aparte yo quería tener un perrito que que fuera nacidito o sea recién nacido para yo criarlo a mi manera no 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 lo quería ya crecidito porque finalmente ya vienen pues ya vienen educados de otra manera a veces o vienen mal educados y es más batallas más y así entonces yo quería un perrito recién nacido entonces me iban a llevar a un lugar donde este adoptas pero por una circunstancia u otra ya saben pues no nunca se dio no fui y no pude y ya bueno me ve me regresé a méxico y este y un día que agarro hombre tu hermana no no bien buenote bien grandote bien recote pero pero no duramos tanto duramos como mes y medio yo creo porque resultó que le gustaba andarse vendiendo tú hasta eso honesto eh porque me lo dijo ni creas todavía me dijo pero si quieres también véndete tú ay hermana quien me iba a comprar que no friegue está también igualado de grosera burla bueno el caso es de que eso a mí no me no no me latió no 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 es mi rollo entonces este pero en ese mes y medio yo creo que él no más llegó como para el regalito porque en ese mes y medio en una plática que tuvimos le dije lo mismo ay fíjate que yo quería este adoptar un perrito pero no se me ha dado no lo pude adoptar allá y a ver si aquí conozco algún algún día en un algún lugar y voy a adopto y pasó y al otro ya me habla y me dice oye este te interesa todavía tu perrito le dije claro y me dijo es que una amiga acaba de tener perritos su perrita y este y los está regalando quieres uno le dije así sí órale lo quiero me dijo bueno pero está muy chiquito no importa pues está recién nacido no dice sí pero ya los está regalando pero yo pensé pues de un mes mes y medio no que normalmente es cuando ya los empiezan a regalar dice bueno mañana te lo llevo ok ahí me tienes de madre ardiendo que fui a comprar este cosas luego luego este para darle de comer que su cobijita que todo lo una mamilita por si no podía comer bien todo lo que necesitaba el niño no su pelotita primera todo eso y ya llegué a la casa y ya puse sus cositas donde él iba a tener sus cositas y ya me quedé esperándolo pues dicho y hecho me quedé esperando porque este infeliz no llegó y ahí me tienen les digo que también así como soy de perra soy de llorona ay pues no me puse a llorar del coraje que me dio porque yo estaba ahí esperando a mi perrito y mi perrito no llegó y yo ya y sus cositas solas dije ya yo no me estaré volviendo más loca tú pues no había cosas dije este nomás me cuenteó bueno pues ya las recogí y las guardé y entonces este dije no quiero saber de este mono nada y me marcó al otro día es un día después del llanto del lloradero me marcó ya no le contesté dije no quiero saber nada que se vaya al carajo con su perrito y ya pasó el día y todo ya ya me hice como que no me interesaba no y en la tarde noche como eso de las 6 de la tarde tocan el timbre me asomo por el balcón y entonces no veía nadie no estoy quien quien hermana y de repente se asoma este grandote y mientras me dice mira y me enseña así una cosa que yo ni alcanzaba a ver bien que era todavía no estaba viro la fija tipo pues me hace así y ya cuando alcanzo a ver era una bolita negra 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 le digo y eso que es tu perrito le dije pues que no era blanco si no es negrito le dije y pues si los perritos son blancos no porque yo no sé por qué me hice a la idea que mi perrito iba era blanco no sé o sea nunca pregunté ni de qué color ni de qué raza nada 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 hermanas o sea yo así en seguro bueno pues el caso es de que ya le abrí pues me dio mucho gusto le abrí subió y miren rock era así una cosita así chiquitita chiquitita negrito 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 así como como este africanito y este y que creen que tenía 15 días de nacido apenas el roque o sea que fue como por el veintitantos de de mayo cuando me lo llevaron tenía 15 días ya hablé con la dueña me dijo ay pues ya se los quité porque les pega mucho la mamá no los quieren no sé qué entonces ya mejor así ya me dijo qué que le habían dado de comer y todo y ya a partir de ahí empecé que ayer justamente estaba platicando con roque y le decía te acuerdas cuando te caías porque yo tenía una cama que este no no quedaba completamente pegada por la por el tipo de cabecera que tenía el colchón no quedaba pegado completamente a la pared no de la parte de atrás y entonces hagan de cuenta que este que el roque se dormía aquí en mi cama o en los pies así y andaba caminando pero luego le agarraba el sueño y como que era medio oeste como le llaman los que caminan dormidos son ámbulos medio son ámbulos y entonces se levantaba en la noche todo dormido y caminaba y una vez no se me saló yo de la cama con la cabeza cuando lo oí que lloro bueno casi me da el infarto y meto la mano en friega abajo del colchón bueno ahí entre el colchón y la la cabecera que roque bueno también ni tenía nombre y dije mi amor qué te pasó que no sé que yo lo saco y lloro y lloro el pobre roque ahí lo llevé corriendo al veterinario temprano para ver qué le había pasado no le pasó nada pero este imagínense de lo chiquitito otro día lo llevaba cargando así íbamos al veterinario lo llevaba con su cobijita cargando así ahí voy de madre ardiendo y este y lo ya que medio lloraba no entonces ahí voy hasta este así como se dice esto arrollándolo no ay no pues no que de repente siento que se me va por abajo para abajo otra vez el roque ay no dije que ya crezca este perrillo que no lo voy a pisar oigan una cositita así chiquitita negrita pero bueno y ya y entonces resulta que el papá ni me acuerdo cómo se llamaba eh porque su nombre artístico digamos en la roque así se hacía llamar el roque por grandote como roca no como un piernonzote y hasta les enseñé la foto hace mucho así hasta sin calzones hermana y entonces como no sabía cómo ponerle no sabía y no sabía ningún hombre me gustaba y después me dijo y por qué no le pones como yo le dije como roque ah le dije sí como su padre tienes mucha razón roque roque carvajal bueno tenía otro apellido pero después se le quedó el de el de madre soltera y ya por eso fue rock y ya desde ahí se quedó conmigo y ya desde ahí no se me separa mi bebé olvídese de los lápices doña ñaña le mando besitos o recuerde un poquito también se vale no hay también oye como como les voy a contar la historia de 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 doña cómo se llamaba espérate ¿quién tú? ay este la abuela de la piruja espérate ahorita me acuerdo mira ahí les va es que ahorita me acordé por doña ñaña que fíjate era una viejita no imagínate la abuela de la piruja la piruja se murió como de 70 años como estaría la abuelita y vivía la abuelita no digas bueno se murió un poquito antes tampoco creas que a la mismo tiempo bueno pero me sorprendo y la abuelita de talía no por ejemplo ay la abuelita de talía no pero esta abuelita de la piruja no es que la abuelita de talía finalmente es una abuelita digamos que de la nueva generación la que yo te estoy hablando estuvo en la revolución Philip de hecho siempre andaba con las enaguas así con sus vestidos esos como si anduviera en la revolución y luego llegabas a visitar a la piruja a su casa y como tenía un patio muy grande veías a la viejita este sentada ahí en el piso ahí ya sea ahí limpiando que el elote que este las hierbas el nopal las cosas así de de aquellos tiempos no y te estoy diciendo no hace mucho tiempo bueno el caso es de que siempre era como 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 que te llamaba la atención era interesante ver a una persona así pero aparte era bien platicona bien así este lengua larga no entonces ya ya llegabas y te abría luego la puerta ya ahí vienen a buscar a Felipe no pues que sí ay pásense apenas anda haciendo quien sabe que se va a tardar pero pásense ya nos pasábamos siéntese decía no siéntese en ahorita este platicamos mientras viene bueno ya nos platicamos nos sentábamos ahí en el patio y ya empezaba a platicar no de empezaba a hablar de que en aquellos años no de después de la revolución que ya no tenían que ver con los de ahorita y así no y entonces ya sabes entre entre la plática pues empezábamos ahí a echarle las habladas de decir oiga y cómo eran aquellos años los hombres le metían mano no le metían era fácil era difícil y entonces la viejita empezaba a decir ay no 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 fíjense antes íbamos veníamos y no nos tocaban los hombres ay cómo voy a creer que no la tocaran y más en la revolución pues todos querían pero íbamos veníamos y nos dábamos a respetar ay no señora pero pues mire a uno se le antoja pues por mucha revolución pleitos y machetazos que hubiera se antoja bueno eso sí pero íbamos veníamos y de ahí nos la sacamos pero así se iba no porque porque le costaba trabajo empezarte a hacer sus revelaciones hasta que llegaba la pregunta que con la que ya no podía moverse de ahí el caso es de que ya le decía a ver digamos que es cierto no no la tocaban a usted a ninguna las trataban con mucho respeto y todo lo que sea y cómo tuvo tantos hijos ah bueno lo que pasa es que mis hijos los tuve con mi marido pues sí pero finalmente se tocaron o sea no es así no mi marido nunca me tocó cómo nunca la tocó no es que hace cuenta que dice este cuando tenía ganas mi marido nomás me decía ven ven tantito no y estábamos allá en el cerro allá en la sierra abandonados no pues ahí este trabajando y sacando adelante la revolución entonces ven tantito y entonces yo ya iba me decía acuéstate tantito de ladito dice y yo me acostaba así en la hierba no con mis enaguas y con todas mis cosas no que una hay que ponerse y hay que cuidarse como mujer ah sí bueno y luego y entonces él me decía cierra tus ojos yo voy a cerrar los míos y ya cerrábamos los ojos y entonces él nada más me decía sube tus enaguas tantito y ya yo subía tantito las enaguas y entonces luego dice traíamos bloomers esos calzones largos yo todavía los uso no al lado mira y todavía los enseñaba todos viejos no había bregado los bloomers dice y entonces tenían un hoyito los calzoncitos nunca le entendí si ya era de viejos o así era el modelo pero el modelito ya tenían un hoyito el calzoncito entonces ya por ahí le decía a ver el hoyito y entonces ella le enseñaba el hoyito pero del calzoncito y ya entonces ya le decía aquí está el hoyito viejo ah bueno sigue con tus ojos cerraditos y yo también los tengo cerraditos y entonces ya el viejito como bueno en ese tiempo un señor ya buscaba el hoyito del calzoncito y ámonos hasta donde topaba tú y de repente dice que una vez que le abrió el calzón así que se fue ahora sí que se fue como hilo de media así se abrió el calzón y bueno y ya así rápido ya ya bájate las enaguas vieja ya vámonos a seguir trabajando y ya y ya fue todo y nunca la tocó nunca ni las piernas fíjate no pues que chiste así no pues ya me imagino yo con las enaguas yo aviento los calzones y vámonos a lo que otro pero era el viejillo debió haber tenido lo suyo porque para que agua llegara mira cruzando todas las todos los obstáculos los filips pues el día de que estés pensando en otra cosa te puedes a pensar en el viejito también tú el filips ahora a Dios no lo conocí pero ha de haber estado bueno bueno pues ve al nieto como estaba en fin hola que tal amigos del show mi nombre es Jorge Carvajal y estamos muy contentos de estar con ustedes en esto que se llama Papá Rayó y que es parte de productora 69 y por supuesto acompañado como pueden ver de Felipe Cruz el de filip ¿cómo está mi filip? ah pues con sonrisa de oreja a oreja mi Jorge bien contento ahora se sonrisa y con tenis muchas gracias entonces resulta con que el venezolano siempre si me echaba los perros ¿no? siempre me estaba ayudando la tela y entonces yo me hacía así como que ay que chistoso ay no sé qué y me hacía pues porque finalmente pues era el novio pues de hecho vivían juntos o el marido lo que le quieras llamar de la pimpona bueno paso la pimpona cuando estábamos solos así entre amigos que no estaba él empezaba ay si yo les contara uy mi hombre con esa cosota que tiene y me hace tan feliz y todos los días y a todas horas y dice que yo le encanto y que qué cuerpazo y qué pícara soñadora ¿no? porque aparte la veías al otro y lo veías lo incómodo que estaba con la loca bueno así y entonces todos así de que dicen ay la pimpona ¿por qué viene y cuenta esas babosadas y se ve que el otro pues a lo mejor está con esta porque viene de Venezuela y no tiene ni dónde quedarse ¿no? pues ¿para qué le hacemos saltar Hugo? bueno paso entonces viene una fiesta llega una fiesta que justamente de la cristal y nos invita y ahí vamos y ahí vamos todo el coterío y entonces la cristal fíjate en perra ¿no? me dice ay tú este loba échate al este ¿cómo se llama? ay ya tenía su nombre aquí échate al venezolano pues al Josva Josva ¿a quién se conoce? bueno al venezolano dice échatelo para que te pases a fregar a la pimpona chismosa que dice que su marido está perdido de amor por ella le dije ay no si yo no me lo quiero echar ay yo quiero la maldad dije no bueno voy a pensar pues paso y siguió la pimpona y siguió jodiendo y siguió ¿no? porque ella tenía el mejor hombre del mundo bueno llegamos a la fiesta aquella vez todos sentados así en una mesa muy a gusto y todo mientras estaban los bailes y que él estuvo allá de repente tú Filip estoy así sentado yo viendo los bailes ¿no? sentado y platicando con las otras y cuchichándonos lo que quieras ¿no? cuando siento un bultazo aquí mira Filip aquí aquí ay dije tú ¿tú qué será? y volteo así ¿no? de reojo todavía me funcionaba también volteo de reojo y que veo que era este mono el venezolano poniéndome todo lo que le sobraba aquí Filip todo entonces yo todavía dije ay pues yo creo este en mi cuenta se dio ¿no? pues de eso que te paras atrás de alguien y mi cuenta te das entonces yo todavía me pongo así me acomodé así para quitar este hombro paso y seguimos así muy a gusto bravo otra otra ya sabes ¿no? y que ahora pase el papá y que ahora pase no sé qué y en eso ahora siento acá todo Filip y entonces dije ay Dios mío entonces volteo a ver a todos y dije ¿qué está pasando? y cállate que ya lo empecé a sentir diferente a como había empezado ya con reacción entonces me vuelvo a mover bueno no sé cómo quedé el caso es de que que empiezo Filip así mira con mi codito este lo acomodé así de ladito así miren y empecé a hacer chamba así viendo los 15 años en ese momento sí podías uno en el gato y otro en el gato sí ya mira tenía un ojo para acá y el otro bueno ahorita igual pero este ya no ve así igual dices y entonces así me que le empiezo tú 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 oye Filip pues run y la pimpona ya baila y baila con la quinceañera y así esos desfiguras y entonces ya yo seguía así muy a gusto ay bravo así aplaudía bravo ¿no? bueno y yo pero cuidando a todos pues que nadie se diera cuenta y en eso que estoy en la chamba y el otro ya que estaba como Dios manda no voltea tenía yo al lado en ese momento la fly es la otra jota y que me dice ¿la estás disfrutando? porque esta jota es la que te digo que era este bollerista le encantaba estar viendo le dije cállate tú síguele yo veo cínico cínico y así fue hasta que terminó ya la fiesta y todo pues habrá Dios dicen por ahí que si se enteró la otra loca esa la pimpona y entonces porque ya después no se quiso sentar con nosotros ni se quiso ir con nosotros ¿quién sabe por qué? ¿quién sabe por qué? y ya nunca más me volvió a hablar ¿quién sabe por qué? pero ya solamente ya le conté a la cristal y le dije ay pues pasó esto y este otro le dije y no más para demostrarle a la otra que el marido ni era tan fiel ni estaba tan perdido de amor como de ser la otra fantocha chismosa le dije y aparte ni la tenía tan buena como decía pero mi codo funciona perfecto yo hago buenas chambas hasta con el codo oye ahí sí está justificado pero cuando han sido amigas amigas ¿está justificado porque lo hiciste tú? no porque no era mi amiga no era mi amiga era una conocida fantocha pero si hubiera sido mi amiga o mi parienta pues no como sea bueno que le bajé el novio el nocito a mis primas pero eso no cuenta eso te lo iba a decir eso no cuenta Billy no porque lo hiciste tú porque yo era la más chiquita de las tres mis pobres primas todavía no me lo perdonan mi amor miren el único que me gustaba así que tenía que ver con mi familia o con amistad así pues era mi padrino Enrique pero pues yo era una chiquilla de cuatro años cinco sabrá Dios nunca me hizo caso aunque tenía un hijo de mi edad no sé si nos pudieran reencontrar nunca lo anden presumiendo porque miren le dan curiosidad a la otra y ya pues andaré urgida pero todavía me doy a respetar no ¡Suscríbete al canal!